Desguaces la Torre saca a subasta su increíble colección de vehículos. El catálogo incluye coches de preguerra como un de la Unai Belleville de 1907, tanquetas militares, coches históricos como el Audi de José María Aznar, clásicos deportivos entre los que destacan Mercedes Pagoda y Jaguar XK e incluso modelos de competición como el Seat 1430 del Rally Londres México pilotado por Carlos del Val y el característico Citroën AX Proto de Burrul. La respuesta está siendo muy buena, desde España obviamente por la ubicación en sí, pero también de países como Inglaterra, Italia, Francia, Alemania. Esta colección también cuenta con tractores clásicos muy exclusivos y carruajes de caballos que fueron los que dieron nombre a las distintas carrocerías de los automóviles actuales. Además de vehículos antiguos, también se puede pujar por otro lote de maquinaria industrial y turismos de alta gama. Esta subasta ha empezado el 2 de julio y terminará el 7 de julio, mientras que la de vehículos clásicos, tractores y carruajes será del 9 al 14 de julio. Ya queda menos para que Renault presente junto a A3 Media Cine y DEA Planeta la comedia familiar Superagente McKay en el Autocine Race de Madrid el próximo 16 de julio. De esta manera se podrá ver desde el coche de la forma más segura posible, el que va a ser el primer gran estreno post-estado de alarma, combinado con la presentación en sociedad de la gama E-Tec de Renault en la premier inaugural del cine español tras la reapertura de los cines. Queremos hacerlo a través de una presencia en un autocine porque creemos que corresponde al modelo de movilidad que Renault está empujando. Además, Renault colabora también en este primer estreno del cine español, ofreciendo a sus asistentes la posibilidad de disfrutar de una experiencia única. Asistir a este evento al aire libre mediante un sorteo, al volante de un Clio híbrido o de un Captur híbrido enchufable. Queremos facilitar las pruebas del Captur híbrido enchufable y del Clio híbrido entre los usuarios. A través de estos usuarios vamos a ceder una serie de entradas para poder participar en esta premier. Queremos que los protagonistas de las películas también sean ellos protagonistas de ese evento, de la Asia Premier, llegando a bordo de los vehículos híbridos y híbridos enchufables. De esta forma los espectadores podrán ver la película desde la seguridad que aportan sus propios vehículos y ver a las estrellas de Superagente McKay y a su director presentar la premier en exclusiva. Kia y Repsol han firmado un nuevo acuerdo para impulsar la movilidad eléctrica. Con él, la firma surcoreana ofrece a sus clientes la posibilidad de instalar en sus domicilios la infraestructura de recarga para coches eléctricos de Repsol. Además, los clientes de ambas compañías podrán beneficiarse de importantes descuentos al recargar su vehículo en alguno de los más de 250 puntos públicos de los que dispone Repsol. Suzuki continúa con la puesta al día de sus modelos más ecológicos. Ahora es el turno del Ignis Hybrid, que mantiene la hibridación ligera de 12 voltios y una potencia final de 83 caballos. Por su parte, el Swift Sport eleva la potencia de su parte eléctrica a 48 voltios, entregando un total de 129 caballos al combinarla con su motor de combustión turboalimentado. La tercera edición de la Peugeot Rally Cap Ibérica contará con un calendario recortado este año, debido a la situación derivada del COVID-19. Dos pruebas en España y dos en Portugal. Todas ellas serán sobre asfalto y se ha querido aprovechar alguno de los escenarios más emblemáticos del calendario.